Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. Es oficial, Diego Vázquez regresa a Motagua, tras la salida de su compatriota César Villevani, que no cumplió con las expectativas de la Junta Directiva Azul, que terminó de convencerse tras no clasificar de manera directa a las semifinales. Según información, Vázquez firmó por una temporada con Motagua, es decir, dos campeonatos del fútbol hondureño. Diego encarará su primer reto el repechaje ante el Olancho FC del actual torneo, y además tiene contrato para dirigir el torneo clausura y el apertura 2024. Diego Vázquez ya tendría claro cuáles podrían ser las dos primeras altas de cara a la disputa de la siguiente temporada en la Liga Catracha. Entre los pedidos de Diego Vázquez para el próximo campeonato, estaría el volante del Victoria Alexi Vega y el delantero legionario hondureño Rubilio Castillo, quienes podrían sumarse a las filas de las águilas. El técnico del Olimpia Pedro Troglio confiesa cuál es el equipo que le teme y al cual no quiere encontrarse en una gran final. Troglio reveló este domingo que nunca le ha gustado enfrentarse a Motagua en fases eliminatorias ni a nivel nacional y tampoco a nivel internacional, debido a la dificultad que representa el club azul. Sin embargo, admitió que Maratón en los últimos años ha sido el equipo que mayores complicaciones le ha presentado, sobre todo en las etapas de Manuel Queoseyán y Salomón Názar. Uf, qué difícil. Yo siempre no quiero encontrar a Motagua en las finales o en los partidos, no. No lo quisiera encontrar nunca en definiciones, más allá que no ha ido bien, me parece que es un equipo que siempre puede mejorar y que puede ganarte porque tiene buenos jugadores y porque tiene su historia y es un equipo muy difícil. Pero sí, en los últimos tiempos me parece que Maratón es el que nos ha costado más. Nos ha costado mucho más en la era de Queoseyán, donde le hemos ganado de visitante y hemos perdido de local en una semifinal y casi nos quedamos afuera. Con Názar hemos empatado los dos partidos en semifinal. Si bien ahora hemos ganado los dos clásicos, han sido difíciles. El del Yankee y el otro día ganamos 5 a 1, pero en un momento nos podíamos haber ido 2 a 0 abajo y no hubiera sido fácil levantarlo. El experimentado mediocampista Roger Espinosa terminó su contrato con el Kansas City y ha admitido que aún no decide si retirarse o no del fútbol profesional. Reconoce aún estar bien físicamente y que anhela jugar en el fútbol hondureño, en especial en un club que asegura tenerle gran cariño. El Kung Fu Espinosa a sus 37 años podría llegar al fútbol de su tierra natal, ya que hay un club hondureño que lo seduce más que nada y el factor económico no sería ningún problema, ya que asegura que no le importa el dinero por lo que aún no descarta jugar en su país. Siempre he dicho Platente, la verdad que es el club donde yo crecí viendo Puerto Cortés, la verdad que el dinero no es lo importante para mí en la vida, la verdad que nunca lo ha sido y el Platente es un equipo que le tengo mucho cariño, a pesar de estar en segunda división, siempre lo que sé es de niño, soy futbolista por ejemplo, una platense y bueno, nunca se sabe dónde voy a parar, pero en cualquier equipo donde yo le tengo mucho cariño a la liga hondureña y bueno, sí. Amigos, muchas gracias por ver nuestros videos, recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, darle like y dejarnos en un comentario su opinión sobre los temas mencionados en este video. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, gracias. Gracias. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.